¡Sí! Ya se termina el juicio final. Por favor, señor agente, haga usted pasar a los señores de Valdeín. Por favor, pasen al Estado. ¡Sí! Martillito para la gloria, martillazo para la izquierda. El juzgado número uno de Cádiz abre el caso contra Olora de Valdeínigo por infidelidad. Pero señor juez, si ya me ha quitado la vida, los 10 de mi vida por el niño. Lo dudo yo. Pregúntele al vecindario, pregúntele si alguna vez vas marchando. Lo dudo yo. Y yo, como juez de impusión de esta capital, otorgo la custodia del niño a su padre, Rafael de Valdeínigo. Ahí tiene a inocente criador, Rafa. ¡Guerda! 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 Si tú me sigue, le sigue la corriente, porque te pide el divorcio de repente, y te lo gana y te empieza a sangrar. Si tú me sigue, le sigue la corriente, porque te pide el divorcio de repente, y te lo gana y te empieza a sangrar. La canta, te pide medio sueldo y media paga, tú le paga el piso, te atabas vagas, te atabas de ver al niño. No, 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 que no, que no, que no, a tu parienta yo quise gobernar, de aquí me tiene que sufrir a sucienso, por este niño por la del pecuenso, para que me haga volverme a casar, para que me haga volverme a casar, para que me haga volverme a casar. No sé por qué razones, cuando toman decisiones, juegan con los sentimientos. Tomas las decisiones, y buscan mil soluciones, pa' que siempre pierda al pueblo, me quitan el teatro, y como el que da limón, así me lo quieren dar. Se están llevando todo, poquita a poco, y va siendo hora que entre nosotros nos planteemos la lucha seria. Vamos a unirnos todos los caritaños, para impedir que este seriñano no vea a Cádiz en la miseria. También en Mora van a cambiarlo por un hotel, para que así pueda disfrutar la gente de afuera. Y que conteste lo bello que es un atardecer, de nuestra típica y rebosada bella cadena. Si algún dinero se pone enfermo, eso va a igual, porque le han puesto el hospital en la gran puñeta. Y si a alguno le ocurre una desgracia, lo meterán en una ambulancia y que se muera por el camino. Que la gente del pueblo aquí no contamos, y con la mierda que nos plagamos. Que el padre alcalde y reluciente, que lo disfrute con los pudientes, con su alimento. Que el padre alcalde y reluciente, que lo disfrute con los pudientes, con su alimento. Tú no me asustes, padre, tan solo es para decirte que no estoy en mi destino. Hoy salgo de mi aire, con todos mis compañeros yo no sé si volveré. Me llevan a una guerra con el cinismo, donde se habla de pacifismo, con tanto barco lleno cañones. Me llevan a una guerra que no comprendo y que solamente están defendiendo los intereses de otras naciones. Querida madre, tú no te tengas que preocupar, que si no vuelvo te mandarán una gran medalla. Con esta grande para que tú puedas recordar, murió luchando como un valiente por nuestra patria. Con veinte años y no sé qué coño hago de aquí, en este infierno donde tan solo hay ambiciones. Y seguro que el Juan Sebastián Mercano se encuentra dando la puerta al mundo, tranquilamente de vacaciones. Ellos son los que tienen que dar la cara, esos maridos del buquecuelas. Y que se dejen de tanto cuento, que aquí acaba con lo que se llevan los dolores. ¡Un hombre ha fallecido! debajo de una piedra, con la gusto que estaba jugando a la calinita ciega eso no se hace con una gallina, abriendo dos casas como la que tiene mi vecina que poca vergüenza, vaya calentura, la puso un coclilla como a las niñas de cortadura ahora van diciendo, vaya con el hombre, que ha vestido de luto en todos los pollos del tío conde este niño llora, pidiendo comida, y por mucho que la busque y no la van contra en la vía que suba una niña para poderme ayudar, que el niño quiere de la guapa saban de mis entrañas, por Dios yo te lo juro que desde el día 15 yo por mi madre lo cago duro tengo un coquillero, por todo mi cuerpo que me paso los días en tan nervante, largando freto no dirme con bobas, tengo mucho miedo y me insulto los jueves, lo tengo ya con un monedero si la guerra santa, busca mi locura que vaya a ese teleno, son Teresa la de Calcuta este niño llora, pidiendo comida y por mucho que la busque y no la van contra en la vía que suba una niña para poderme ayudar el niño quiere de la guapa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!